El alcalde Joseph Cueva González inauguró el viernes 2 de agosto desde las 20 horas el campeonato cantonal de fútbol en el estadio Rubén Pasaca organizado por Liga Deportiva Cantonal presidida por el ingeniero Carlos Gallardo con la participación de 23 clubes urbanos y rurales así como con asistencia de una gran cantidad de aficionados y de los principales dirigentes deportivos en la ceremonia el primer personero municipal felicitó a los jugadores y dirigentes de los distintos clubes y destacó la importancia de las actividades deportivas en general la participación de los sectores urbanos y rurales que con sus equipos se hacen presentes en estas jornadas organizadas por los principales de Liga Deportiva Cantonal agregando que el gobierno municipal siempre está dando el impulso necesario tal como lo señala la constitución de la república y el cotac porque el deporte está considerado como uno de los factores fundamentales en la formación del ser humano de nuestra parte desde el gobierno municipal permanentemente apoyamos las actividades que cumple la rectora del deporte cantonal son en las divisiones formativas con cursos vacacionales y permanentes y diversas actividades y hay más de mil niños y jóvenes que se benefician de estos cursos que también se dan durante las vacaciones apoyamos también todos mancomunadamente incluidas instituciones públicas y privadas que tengamos luchemos por tener un cupo en el fútbol profesional y ahora con la presencia de ustedes también estamos demostrando de que el fomento de la práctica deportiva es base fundamental para el crecimiento integral y el desarrollo de nuestro pueblo por eso y por todo eso con muchísimo gusto declaramos formalmente inaugurado este campeonato ratificando nuestro compromiso de seguir trabajando junto a todos los niveles de gobierno nacional y provincial para que este escenario y todos los escenarios deportivos estén a la altura de lo que nos merecemos los piñacienses y particularmente los niños y los jóvenes de nuestra tierra por su parte el presidente de liga deportiva cantonal al dar la bienvenida a los participantes comenzó agradeciendo por el apoyo permanente del alcalde jose cueva y del gobierno municipal a todas las actividades deportivas pues durante la presente administración se ha mejorado la implementación e instalaciones del coliseo jose gallardo moscoso de la piscina municipal se paga a los instructores tanto para fútbol básquet natación ajedrez bailoterapia cheerleaders cuyos cursos se dan gratuitamente para beneficiar a los niños adolescentes hombres y mujeres de la tercera edad gesto que merece el reconocimiento público en conjunto darle las gracias al señor ingeniero jose cueva que hoy lo va a decir porque creo que debe conocer el pueblo de piña están haciéndose los estudios para tener el mejor estadio de la parte alta y uno de los mejores de la provincia va a ser con graderíos va a ser con camerinos y va a ser digno de ustedes señores deportistas como ustedes se lo merecen por el sacrificio que año a año hacen en este deporte tan bonito como es el fútbol el presidente de liga dijo que con alcaldía también coordinan los cursos vacacionales en las distintas disciplinas deportivas así como los cursos de gimnasia para los adultos mayores y las escuelas permanentes todo lo cual constituye realmente un servicio real a favor de los distintos sectores amantes del deporte la intervención del dirigente fue aplaudida por los presentes terminada la ceremonia que incluyó el ingreso y desfile de equipos participantes con sus respectivas madrinas abrieron el campeonato con el encuentro entre el club mariscal sucre de piñas versus club nacional del sitio camarones con los resultados de tres goles a uno respectivamente el triunfador del campeonato se hará acreedor al trofeo rubén pasaca donado por el ingeniero bolívar pasaca hijo del patrono del estadio quien también intervino en la ceremonia de inauguración